El mercado que va a ser una decisión consensuada, el intendente que va a asumir tiene que trabajar con todos los sectores, ya no va a haber ninguna diferencia entre comerciantes de una corporación u otra corporación, se va a trabajar y se va a definir que el intendente que debe asumir tiene que trabajar con cada uno de los sectores que tenemos del comerciante de Gochama. Además que el común denominador que siempre ha manifestado, respeto, no más extorsión, no más violencia, buen trato al comerciante, pero también se les va a pedir ordenamiento al comerciante. Entonces, estamos tomando una decisión, no puede pasar pues el día de mañana, vamos a tomar la decisión ya no más con la posición también de los comerciantes. ¿Cuántos nombres están barajando en este momento para este puesto? Estamos recibiendo pues opiniones de varios amigos, en este caso también los que el comerciante también está opinando, tomar una decisión que vaya en beneficio primero de Gochama y por supuesto de los hermanos comerciantes. ¿Quién está a cargo por el momento? Está a cargo pues está ahí las direcciones que están manejando, el día de hoy también informar a la población que se ha hecho un decomiso pues de harina que estaba con vencimiento, están entrando ahí al botadero, hay imágenes que ojalá les pasen el día de hoy. Se está trabajando, no está parando en ningún momento la intendencia, es más, el día de hoy vamos a hacer una inspección ya también con la intendencia, para hacer mi persona en la noche, a distintas áreas que estamos recibiendo bastantes quejas. ¿Hay secretarías acefalas que han posicionado? Sí, hay secretarías acefalas que están culminando las personas que ya van a asumir esos cargos, ahora la documentación y se ha mandado también instructivo que cualquier cargo que se deba asumir en este municipio, sean secretarías, direcciones o hasta porteros, deban tener un informe legal que se espalde esas contrataciones. ¿Cuál es el plan para que en 2019 no ocurra lo mismo? Bueno, no se han anulado 16 proyectos en este formular, no han sido ejecutados por distintos temas que toda la población sabe, en 2019 los vamos a afrontar, los vamos a escribir y nos vamos a sentar. El objetivo principal de esta gestión es pues de tomar con los distritos, con las OTBs para escribir sus proyectos. ¿Qué instrucción es el creñante en distintos procesos? ¿Cuándo va a ser? No es la instrucción que está manada del alcalde, es la ley que indica que toda autoridad máxima de cualquier municipio, si ha existido un daño económico, debe apersonarse en todos esos procesos. ¿Cuándo es la instrucción? Estamos ya, el Consejo Municipal nos va a enviar una resolución, por supuesto que la vamos a tomar con bastante seriedad y responsabilidad porque así manda la ley. ¿Cuándo se han hecho este alcalde para poder mejorar el trabajo dentro del alcalde? Bueno, lo primero que estamos pidiendo es pues al funcionario darle garantía en su trabajo, estamos pidiendo ya que estos 8 o 9 meses había una instabilidad, primero laboral y además la psicosis de algunas responsabilidades que estaban siendo pues fiscalizadas este municipio, no solo por el Consejo Municipal, sino también por la Contraloría, estaba el viceministerio de Transparencia, la Fiscalía. Estamos dando pues garantía al funcionario que trabaje por Cochabamba, no por el alcalde, sino por Cochabamba, que es la obligación de cada uno de los alcalde. ¿Y cómo va a ser efectivo el doble aguinaldo? Estamos esperando el instituto, no ha salido el instituto del Ministerio de Trabajo para que pueda efectivarse el juez el aguinaldo, pero está garantizado. ¿Se cuenta con los recursos? Se cuenta, se ha preparado en el presupuesto y el Consejo Municipal ha aprobado en su plan anual operativo el doble aguinaldo para la gestión de 2018. ¿A cuánto asigné esto? No tengo el monto específico, pero lo vamos a hacer. Alcalde, ¿se han hecho nuevas designaciones? Todavía. ¿Se han aprobado los decretos adieles que daban la posibilidad al alcalde de gobernar la prisión? Quiero indicar que nosotros hemos asumido con toda responsabilidad y si no estaba en el marco del legal, por supuesto que hemos actuado con un despacho jurídico y se han aprobado. Gracias.